Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alicia y te doy la bienvenida a mi canal. El otro día fui a Primark y compré algunas cosas para mí, otras para regalar, y compré un par de cosas que estaban a un pound. Dije, bueno, un precio realmente muy conveniente, por supuesto, pero después me empecé a fijar qué otras cosas había a un pound. Como había liquidación, había muchos objetos, por ejemplo, gorros, bufandas o guantes, que por ahí estaban reducidos, pero lo que yo buscaba era cosméticos y maquillaje, pero que no estuvieran en liquidación, sino que vos, si vas ahora, los encontrás a un pound. Te voy a mostrar primero lo que yo compré a un pound. Una cosa que te quiero aclarar, que esté a un pound no significa que sea de mala calidad. Este es un set de dos pinzas de depilar. Estas son las dos pinzas de depilar y tienen diferente filo, diferente forma, porque una es la más ancha para darle forma a la ceja, la otra directamente es para depilar. Lo bueno es que me gusta que venga con esta bandita así de seguridad, la podés guardar muy bien. Y este set de botellitas para viaje. Me encanta que estas botellitas vengan con su propia bolsita, bien asegurada. Y fíjate en las diferentes botellas que son. Esta, por ejemplo, es un aerosol, o sea que puedes poner un líquido, un perfume si quieres también. Esta es ya más para cremas. Se me ocurre una crema de limpieza. Y estas dos también, puede ser para shampoo. Esta tiene la tapita un poco diferente. También es arrosca, pero también sacas el líquido por ahí. Esta es una botellita normal. Y acá también hay otras cositas más pequeñitas. Este es un mini embudo. Acá hay otro mini recipiente. Puedes poner otro tipo de cremas aquí. Y lo genial es que viene con una palita para que puedas sacarlo mejor. Y esto está buenísimo para organizarte mejor. Tienes estos stickers, no solo del producto, sino de la capacidad de cada uno. Lo que yo te voy a mostrar ahora es cosméticos, maquillaje y algunos accesorios que están todos a un pound. Y antes de continuar, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal haciendo clic donde dice suscribirse. Tocá la campanita, así YouTube te avisa cuando vuelva a subir un nuevo video. No te olvides de darle like y de compartir este video con alguien que vos creas que le pueda interesar. Estos jabiales estaban a buen precio, 80 centavos. Estos esmaltes los vi a un pound, pero son los colores básicos. Y antes de ir a mi canal. ¡Oh, muchas gracias! ¡Sumpte! 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 Estos están buenísimos para hacerse un rodete. Vienen bien. Estos humectantes vienen de varios sabores. Este es ciruela y este es dulce de leche salado. Estas mascarillas para los ojos son geniales, bien prácticas. Hay de aloe vera, de té verde. ¡Gracias por ver el video! 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 Esto viene tan genial, nunca dejo de comprarme accesorios para el pelo, gomitas, hebillas, broches, de todo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es muy de tu agrado, pero si tenés nenas, sobrinas, hijas, esto les va a encantar. Estos sets son geniales para ellas, aunque acá es para adultos. La mercadería en Primark suele cambiar mucho, tal vez en el momento que vos vengas a Londres vas a encontrar otros artículos. Pero este video te va a dar una muy buena idea de los buenos artículos e interesantes artículos que podés encontrar en Primark a un pound. En los comentarios, contame si querés saber algo más sobre Londres cotidiano y yo te preparo un video sobre eso. Gracias, te dejo otros videos para que veas y nos vemos en el próximo.